Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bienvenidos a una clase, a una nueva clase de español en Verbling. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, estos dos minutos iniciales son para aquellas personas que ya tienen una cuenta premium en Verbling y solo ellos son los que si quieren ya pueden participar de la clase. Sí, los demás si queréis y queréis participar con nosotros y tener la oportunidad de reservar un sitio en las clases, pues os podéis hacer una cuenta premium también y de esta manera siempre que queráis podréis participar con nosotros, podréis preguntarnos vuestras dudas acerca del español, acerca de la clase que estemos viendo, ¿no? Y es una manera de que os animéis a participar siempre que queráis, de que nos preguntéis, de que interactuéis con nosotros, ¿no? Y bueno, creo que esto siempre es beneficioso, ¿no? Para que vuestro aprendizaje, vuestro conocimiento acerca del español, pues pueda mejorar, ¿no? Participando activamente en las clases con los profesores, es una manera, pues, de implicarse más, ¿no? En el aprendizaje del español. Así es que desde aquí, bueno, ya digo, os animo a esto, a haceros premium y a participar, pues siempre que queráis con nosotros. Bien, pues vamos a hablar de la clase que tenemos a continuación, va a ser una clase, creo, pues espero que también divertida, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de un tema que en español tiene un nombre, ¿no? Como son los ovnis, significan los objetos voladores no identificados, ¿no? En la traducción al inglés, para que lo entendáis mejor, son los UFO, ¿no? Un UFO es un ovni en inglés, ¿no? Y bueno, y vamos a hablar un poco acerca de vosotros, de qué pensáis, cuál es vuestra opinión acerca de estos objetos, ¿no? Si realmente creéis en ellos, no creéis, ¿por qué? ¿Por qué no? Si alguna vez habéis tenido alguna experiencia con este tipo de objetos o habéis escuchado de parte de algún amigo o de algún familiar acerca de ello, y bueno, creo que será interesante debatir porque pues existe mucha gente escéptica, ¿no? Luego existe gente que dice haber visto cosas extrañas y puede ser pues interesante conocer un poco cuál es vuestra opinión acerca de este tema, ¿no? Y bueno, también podemos, pues no sé, comentar un poco, pues esto que he dicho, ¿no? Ya digo, las experiencias, los... Si pensáis que realmente los países tienen información confidencial acerca de estos asuntos, ¿no? O si realmente es algo que como no existe ningún material gráfico, ningún vídeo, pensáis que no puede existir, ¿no? Ya digo, cada uno puede tener una opinión bastante diferente de los demás, ¿eh? Bien, pues voy a saludar a a Mark. Hola, Mark, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Mark, gracias. ¿De dónde eres, Mark? Soy de Boston, de los Estados Unidos. Ajá, muy bien. ¿Y quieres contarnos si estudias o trabajas? Este estudio bioquímica en la Universidad de Boston. Muy bien. Bueno, ya que eres de Boston, simplemente preguntarte un poco por el tema que pasó ayer en tu ciudad, ¿no? El atentado. Sí, yo estaba como a dos kilómetros de donde pasó y este... Ya me había ido cuando ocurrió, fue al apartamento de mi amiga y de repente me llamó mi hermana y me preguntó si yo estaba bien porque sabía que yo iba a estar ahí y yo, ¿por qué? ¿qué pasó? Y me dijo que viera las noticias y yo vi la tele y vi lo que estaba pasando y de repente todos mis amigos me estaban mandando mensajes y me estaban llamando y había un gran asusto, era terrible y este... uno de los estudiantes de mi universidad fue una de las personas que fueron matados, que murió. Que murió, que fueron asesinados, ¿no? Por este atentado. Sí. Madre mía. La verdad es que es un acontecimiento muy trágico, ¿no? Que bueno, que nadie se esperaba y más en una maratón, en una cita deportiva, ¿no? Pues algo que quién iba a pensar que iban a hacer atentado, además con tanta gente, ¿no? Como había en la línea de meta, ¿no? Alrededor de... Por eso lo hicieron. Claro. Por eso lo hicieron ahí. Fue una tragedia. La verdad es que... es que sí, bueno, yo me estaba informando y parece ser que aún no saben quién ha podido causar este atentado, ¿no? No se sabe... No, no se sabe. No nos han dicho quién lo hizo. Pero acabo de llegar de la universidad y mi universidad está por ahí y en todos los partes, en todas las esquinas de las calles hay policía con, no sé cómo es, rifles, rifles. Sí. Ah, con rifles. Con rifles, pero grandes. Y eso no se ve aquí. Casi nunca ves policía. La policía solo tiene pistolas, nunca tienen rifles. Y hay mucha policía ahí en las calles con rifles y es muy raro aquí ver eso. Entiendo. Es una ciudad que normalmente, pues, no pasan estas cosas, ¿no? Estos atentados, estas, pues, estos... No sé ni cómo llamarlo porque realmente es un crimen, ¿no? Muy grande. Es un atentado y es un crimen contra las personas que ha causado, creo que, tres muertos y podría haber causado muchísimos más, ¿no? Porque estaba lleno de gente, ¿no? Sí, algo así no ha pasado desde el 11 de septiembre de 2001. Bueno, algo tan... Algo así como un ataque de terror... Terrorista. Eso es. Tampoco es fácil decir la palabra, ¿no? Terroristas, pero sí es... Terroristas. Es difícil enrollar la R. Claro. Para nosotros, para los españoles, sí, porque, bueno, desde pequeños estamos siempre pronunciando la R, terroristas, pero para alguien que no es nativo, pues, las palabras a lo mejor con doble R o R inicial, pues, siempre cuesta un poco más pronunciarla, ¿eh? Exacto. Pero tengo que aprenderlo porque el año que viene voy a España a estudiar por un semestre en Madrid. Ah, sí. ¿Vienes a la universidad, a la Complutense de Madrid? Creo que es la Universidad Autónoma, algo así. Ajá. La Autónoma. Así es que, bueno, en Madrid hay varias. Está la Autónoma, la Complutense y luego cerca de Madrid, en otras poblaciones, hay otras universidades, ¿no? Hay otra que se llama Carlos III, Alfonso X y, bueno, y... Y vienes a estudiar durante tres meses, ¿verdad? No, más. De enero hasta mayo. Así que por como cinco meses. Cinco meses. Y voy a estudiar el español porque yo tengo una concentración menor en español. Ajá. Pero además veo que hablas muy bien el español, Mark. Gracias. Lo practico mucho. Ajá. ¿Tienes amigos que hablen español o...? Sí, donde trabajo hay muchas personas que son de América Central, de El Salvador, de México, de Colombia. Así que yo hablo con ellos en español y por eso practico mucho. Escucho música en español, en español, veo tele en español. Así que yo lo practico mucho. La verdad es que, ya digo, tienes... Hablas muy bien el español y además tienes buena pronunciación también. O sea que... Gracias. Hola. Hola, Shane, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás dispuesta a hablar de ovnis? No sé. ¿Sabes lo que son? Un ovni es un... Un platillo... Volador. Eso es. Es un objeto... Eso es. Un objeto volador, decimos, no identificado, ¿no? Son las iniciales o las siglas de ovni, ¿no? Significa lo mismo que UFO, ¿no? En inglés viene a ser lo mismo. ¿Vale? Para entendernos, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la conversación se trata de expresarnos un poco, de expresar opiniones, ¿no? Acerca de qué pensáis sobre estos ovnis, UFO, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es... Empezaremos haciendo una serie de preguntas y luego ya, pues, si queréis, podréis hablar libremente, ¿no? Del tema. ¿Vale? Voy a saludar también a Abigail. Hola, Abigail. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Otra vez. Hola de nuevo. Muy bien. ¿Ya has cenado, ¿no? Sí, he cenado. Muy bien. Abigail, pues, te pregunto lo mismo que a Shani, ¿no? ¿Estás preparada para hablar de ovnis y de estas cosas? Sí, sí. Sí, o sea, un poco de vocabulario, pero no todo. No es algo que yo, que es normal hablar sobre. Bueno, la verdad es que no es un tema muy común, ¿no? Hablar de estas cosas, pero bueno. En una clase de literatura no hablamos de ovnis. Claro. Y mi clase de español es de la literatura y por eso no hablamos sobre ovnis. Claro, es normal, ¿no? Es un tema un poco diferente a lo común. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar un poco el lenguaje que se utiliza, la terminología y lenguaje que se utiliza para describir estos aparatos. Como antes ha dicho Shani, platillos volantes, ¿no? También se les llama. Sí. Bien, pues por último voy a saludar a Pedro. Hola, Pedro. ¿Puedes oírme, Pedro? ¿No? Pedro, tienes que comprobar que no tienes tu micrófono muteado. Arriba a la derecha aparece un icono de un micrófono y si tiene el fondo rojo es que está muteado. Tienes que hacer clic con el puntero del ratón para poder activarlo. Bien, pues vamos con la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es elemental y es lo primero que vamos a preguntar, ¿no? Para ver cómo definiríais vosotros qué pensáis que es un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. ¿Quién quiere empezar a o intentar explicar con sus palabras qué es un ovni? Es un objeto volador no identificado y las personas suponen que es como algo que controla a los extraterrestres y probablemente no exista porque será casi imposible que exista vida en otros planetas que sería tan avanzado que se puede formar un ovni. Pero a las personas le gustan contemplar este tema y muchas personas dan... Hay como muchas cuentas de personas que dicen que han visto un ovni y la mayoría de las personas son locos. Están locos, ¿no? Sí, están locos. Eso es, pues, bueno, está claro que el tema de los ovnis, ¿no? Hay gente que dice que los ha visto, ¿no? Claro, ¿quién ha visto un ovni? Es muy difícil, ¿no? Saber si esas personas han visto un ovni o realmente ellas estaban, no sé, tenían problemas de visión o problemas de otro tipo, ¿no? Y se han imaginado o creen haber visto, pues, algo parecido pero que realmente era otra cosa o no era un ovni, ¿no? Bueno, ¿queréis añadir algo más a esto que ha dicho Shane? Digo, perdón, Abigail. ¿No? Pues vamos... Vamos a preguntar cómo describiríais, ¿no? Cómo describirías o describiríais estos fenómenos, ¿no? Es decir, ¿qué pensáis que es un ovni o estos avistamientos, ¿no? De gente que dice que los ha visto, ¿cómo lo describiríais, no? La gente que dice haber visto estos objetos, cuando dice haber visto esto, ¿cómo creéis que ellos los describen? ¿Cómo explican ellos lo que son? Aunque sepamos que, o pensemos, ¿no? Que estas cosas no existen, ¿no? Por ejemplo, Mark, tú nunca has escuchado a alguien hablar o, aunque sea en televisión, en películas, ¿no? Describir estos latillos volantes, estos ovni. Sí, y dicen que son luces verdes o cosas que se parecen como, pues, discos, ¿se dice círculos? Algo así, volando y que no se parece a un aeroplano y que por eso no lo puede ser y tiene que ser otra cosa. Y no sé, tal vez los creo, porque yo sí creo que pueda existir vida en otros planetas, porque han descubierto agua en Mars, no sé cómo, si lo dicen diferente en español, Mars. Es parecido, es Marte, ¿no? En español. ¿Marse? Marte. No, en Marte, o que Marte o este, no sé, yo sí creo que el universo es tan inmenso, tan grande que yo sí creo que pueda existir vida en otros planetas. Yo sí creo. Eso es, ¿vale? Pues, muy bien. Creo que Marc ha descrito muy bien, ¿no? Como a veces, sobre todo en las películas, ¿no? Cuando nos aparece el típico ovni, el típico UFO, el típico platillo volante, ¿no? Nos aparece con una forma circular, con una especie de antenita arriba, ¿no? O triángulo circular luego y, bueno, con luces, muy grande y es lo típico, ¿no? Pues, hay películas que han hecho muchas parodias, ¿no? Acerca de ese tema. Como voy a recordar, una película se llamaba Mars Attack, ¿no? Que era acerca de seres alienígenas que invadían la Tierra, ¿no? Pero lo hacía, era una película, pues, cómica, ¿no? Más que de ovnis, ¿no? Muy bien, pues, no sé si ahora Pedro puede oírme. Hola, Pedro. Sí. ¿Puedes oírme, Pedro? ¿Sí? Hola. Hola, Pedro. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿De dónde eres, Pedro? Puerto Alegras, Brasil. Ajá. Muy bien. ¿Y quieres contarnos a qué te dedicas? No vi. Ok, bueno, te preguntaba a qué te dedicas o en qué trabajas. Yo estoy estudiando. Ajá. Muy bien. Vale, Pedro, pues, estamos hablando del tema de los ovnis, ¿no? Ya hemos preguntado qué es un ovni, cómo nos imaginamos que pueden ser, ¿no? Y, bueno, yo a ti te preguntaría que si tú crees que estos ovnis existen. ¿Tú qué piensas? Sí, creo que sí. Sí, sí. Ajá. ¿Y por qué piensas esto? Yo creo que no existe, son dos, no, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué, qué hay has dicho que existe o que no? Sí, existen. Existen, ¿no? Y dices que existen porque el universo es muy grande, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Y puede ser que exista vida, ¿no?, en otros planetas. Sí, sí. Muy bien. ¿Queréis añadir alguno más? ¿Algo más acerca de esto? ¿Qué pensáis los demás? ¿Existen? No sé, ¿Shané o...? ¿No? ¿No queréis comentar nada? Bien, pues, vamos con otra pregunta. Le voy a preguntar a Medi. Hola, Medi. ¿Qué tal estás, Medi? ¿Qué pareja fácil? Eh... Hola, Medi. ¿Me oyes? Yo soy rastro, franco. ¿Sí? ¿Medi? French. I thought French. No sé... Es que no sé, Medi. No entiendo lo que me dices. ¿Me oyes, Medi? Se ha ido. No, es que él decía que habla francés. Ah, entendía algo de French, pero no... Sí. Claro, pero no sabía a qué se refería. Claro. Bueno, pues, vamos con otra cuestión. ¿Me oyes? Sí, Medi, pero es que estamos intentando hablar en español, ¿eh? ¿Ok? ¿Entiendes? Ok, I'm just listening. I'm just listening. Vale, pues, vamos con otra pregunta. Shane, ¿tú en alguna ocasión has visto un objeto raro en el cielo o en el campo que no sabías que era? No. ¿No? Nunca te ha pasado esto, ¿no? Y a los demás, a Abigail, Marc o Pedro. No. No, no. No habéis tenido experiencias de este tipo, ¿no? Hay gente que dice que a veces ha visto en el cielo objetos que volaban y que no eran aviones, ¿no? Que, bueno, que eran diferentes a los aviones, ¿no? Vale, pues, simplemente era esto por si, bueno, si alguna vez habíais visto algo parecido y queríais comentar vuestra experiencia, ¿no? Acerca de esto. Vale, pues, vamos con otra pregunta. Abigail, ¿tú qué piensas de la gente que dice haber visto este tipo de objetos? Pues, como he dicho antes, la mayoría de las personas que hablan de los ovnis son un poco locos. No quiero ofender a nadie, pero... Ya, ya. Bueno, sí, pero sobre todo aquellas personas, ¿no? Que dicen que han visto, ¿no? Que han visto objetos extraterrestres, ¿no? Objetos voladores. O incluso hay gente que va más allá y dice que ha visto extraterrestres, aliens, ¿no? En la Tierra, ¿no? Quiero que son personas que quieren llamar atención a su persona. No sé cómo se dice. Sí. ¿Te refieres que quieren llamar atención, pues, por algún motivo, ¿no? Para que le hagan caso, para que le presten atención, ¿no? Porque a lo mejor, pues, son, no sé, son personas que no tienen muchas relaciones con otras personas o no le hacen mucho caso el resto de personas y a lo mejor encuentran en este tema una manera de que la gente, pues, preste atención a lo que dicen, ¿no? Aun sabiendo que esto que dicen, pues, no tiene sentido, ¿no? O que... O no crean que puedan... Que pueda haber visto estos ovnis o estos extraterrestres, ¿no? Vale, pues, no sé, vamos a hacer otra pregunta. Le voy a preguntar ahora a Shani a ver qué piensas. Shani, ¿tú piensas que puede existir vida en otros planetas? No. No. ¿Y por qué? ¿Por qué crees esto? Porque, claro... Porque, pues, si hay algo... Si hay vida, hay vida en otros planetas, porque no se han manifestado, porque esa vida, o porque los habitantes de esos planetas no han hecho nada para hacernos saber que ellos existen. Eso es, pero aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque puede ser que hablemos de vida inteligente o de vida, pues, no inteligente, ¿no? Entonces, puede ser que, no sé si pensáis, si puede existir... Yo me refería a vida, simplemente, ¿no? No a vida inteligente, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si pensáis, que puede existir vida en otros planetas, ¿no? Aunque esta no sea inteligente. Lo siento. Sí, Abigail. Yo pienso que es posible que haya vida, pero no vida inteligente, yo creo. Sí, sí... Sí hubiera vida, sí... No sé la palabra que quiero. Bueno, si hay vida en otros planetas, sería como unicelular, como bacteria o algo así. No creo que sería probable que... No puedo con jugar verbos. Sí, te refieres a que no crees que es probable o que sea probable que ellos, pues, tengan una vida inteligente, sino te refieres más bien a un tipo de vida unicelular, de bacterias o de pequeños organismos, ¿no? Que, bueno, que tienen vida, porque realmente puede ser que ellos tengan vida. Podemos pensar en cuando se formó la Tierra, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se dice...? ¿Cómo se conjuga haber en el imperfecto de su puntivo? Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Te refieres a Haya? ¿Haya vida? Quizás. Yo, pero no sé... ¿Cómo si hubiera vida? Sí, sí hubiera. Ah, el imperfecto de su puntivo... Si hubiera vida, sería unicelular. Hubiera hubiese. Eso es lo que estoy tratando de decir. Eso es, hubiera hubiese vida, ok. Ahora, ahora. Ahora sí, gracias, Mark. De nada. Pero una pregunta, ¿tú crees a Miguel? ¿Puedo hacer? Una pregunta. Sí. ¿Tú crees que nosotros somos vida inteligente? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos podido viajar hasta otras partes del universo? Pues, quizás es algún problema con... No tenemos aún la tecnología para hacer este tipo de viaje. Pero es verdad que estamos mandando señales en espacio como de radio y hemos mandado satellites con música y otras cosas de nuestra tierra. Y estamos tratando de contactar si hay alguien, pero es muy, muy improbable que haya alguien que pueda recibir estos mensajes que estamos tratando de mandar. Pero si nosotros somos inteligentes y no hemos podido viajar o mandar mensajes hasta muy lejos en otras partes del universo, puede ser que haya... Sí, puede ser. Yo no estoy diciendo que es imposible. Vida inteligente en otras partes del universo. Yo creo que sí puede haber. Pues, no estoy diciendo que es imposible porque no tenemos la sabidura para decir eso, pero si hubiera vida, tendría que ser muy, muy lejos de aquí. Y quizás en otra galaxia o sistema solar. Estoy de acuerdo. Estoy tratando de decir cosas que no tengo vocabulario para decir y esto es muy frustrante porque... Entiendo, 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 Abigail, es normal, ¿no? Cuando intentas expresar cosas que no conoces exactamente el vocabulario, pues es difícil, ¿no? Expresarte con propiedad. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, pues, decimos que una... la sabiduría es el saber que... o los conocimientos de una persona, ¿no? Decimos que una persona tiene mucha sabiduría cuando esta persona tiene muchos conocimientos, tiene... ha adquirido muchos conocimientos a lo largo de su vida, ¿no? Ok. No, lo había escrito simplemente porque antes estaba hablando y esta palabra la ha usado Abigail, pero ella la ha usado como... en lugar de decir sabiduría, ha dicho sabidura o algo así. No ha pronunciado bien y por eso la había escrito, para que lo viera. Bueno, yo ni sabía esa palabra, así que... bien que la sabías Abigail. Estaba buscando la palabra conocimiento, pero no lo encontré en mi cerebro y por eso dije sabiduría, sabiduría. La verdad es que, bueno, son... ya digo, la sabiduría abarca los conocimientos, ¿no? Que tiene una persona, pues, ¿no? Puede ser... una persona puede ser sabia de... de un tema o de varios, ¿no? Pero la sabiduría en general incluye, pues, todos los conocimientos del mundo, ¿no? Muy bien, pues, es interesante esto de... esto habéis apuntado los dos, ¿no? Por un lado, Marc, y por otro, Argyle, ¿no? Pues, hablando de... de si realmente puede existir o no puede existir y cuáles son las razones, ¿no? Como bien decía también Marc, pues, si nosotros, ¿no? Que, en teoría, pues, nos podemos considerar vida inteligente, ¿no? Lo somos. No podemos mandar, pues, a otras personas, a otros planetas porque no tenemos la tecnología. Puede ser que, aun existiendo vida en otros planetas, ellos tampoco puedan... Me refiero a vida inteligente, ¿no? Puedan, pues, hacernos llegar, pues, a gente, ¿no? A gente o a... no a gente, sino a seres, ¿no? A seres de cualquier tipo para que... para mantener un contacto, ¿no? Y conocer. Vale, pues, es interesante esto que habéis apuntado, ¿sí? Porque es un poco... este es un poco el debate. Vale, pues, ahora vamos con otra pregunta que esta es un poco más... Puede ser incluso más infantil, pero, bueno, hay gente que habla de esto y que también lo comenta, ¿no? ¿Creéis que en alguna ocasión algún tipo de extraterrestre ha podido visitar la Tierra? Shani. Hola. ¿Tú me lo piensas? Sí. No. Estoy leyendo la pregunta. No sé. No sabes, ¿no? Bueno, esto es... Es una pregunta simplemente de opinión, ¿no? Para opinar, pues, si sí o si no y por qué, ¿no? Abigail, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Tú piensas que algún extraterrestre ha podido bajar a la Tierra ya y mezclarse entre nosotros sin que nosotros nos demos cuenta? Pues, creo que ya sabes mi opinión sobre eso. Y no voy a decir que es imposible o nunca ha pasado porque Mark me va a debatir, pero yo creo que es muy improbable. Muy bien. Muy bien. Es muy improbable, ¿no? Que... o bueno, que... Que un extraterrestre haya estado en la Tierra o que haya, no sé, haya pisado la Tierra, ¿no? Bueno, esto también, esta pregunta, no sé, pues, la ponía también un poco porque hace no mucho leía en una revista acerca de la construcción de las pirámides y era una pregunta, una revista no muy... pues, no era una revista seria, ¿no? Y decía que había gente que creía que la construcción de las pirámides de Egipto no pudo ser llevada a cabo por personas normales porque levantar esas... esos grandes sillares de piedra era imposible. Entonces, ellos especulaban con que estas grandes pirámides fueron construidas por extraterrestres, por seres de otro planeta, debido a que la tecnología que tenían en el Antiguo Egipto no permitía levantar estos sillares, ¿no? Estas enormes piedras de grandes toneladas a una altura tan elevada, ¿no? ¿Vale? No sé si alguna vez habíais escuchado esta teoría acerca de las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? ¿Nunca? Sí, lo he oído, desafortunadamente. Me da rabia. Por eso, por eso, porque es que es una... es una... es una cuestión que creo que es bastante común, ¿no? Que ha aparecido en varios medios, en todos los países, ¿no? Es una forma de... pues, bueno, de decir, yo no sé cómo habrán hecho las pirámides, entonces seguro que lo han hecho extraterrestres, ¿no? Eso es. Este tipo de argumento me da rabia, porque... Yo soy una persona científica y me encantan las ciencias, y por eso me da... siento frustrada cuando personas locas dicen y publican cosas así. Pero eso es diferente de decir que Dios haya creado eso. Están diciendo que tal vez vida en otros planetas lo pueda haber creado, y eso es algo científico, yo pienso. Es científico, pero no es verdadero. Es de... es de ciencia ficción, no de realidad. O tal vez ciencias que no hemos explorado todavía. Bueno. Muy bien, y Abigail, aunque sea otro tema, ¿alguna vez te has preguntado tú cómo se pudieron construir las pirámides, ya que estamos hablando de ellas? ¿O alguna vez has leído una explicación que tú pienses verídica? Creo que los esclaves de Egipto lo hicieron con... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Poleas? ¿Poleas? Sí. ¿Te refieres a poleas? ¿Quizás? Las poleas son... Las poleas son estos tipos de instrumentos, ¿no? Que... Ah, sí, poleas. Lo acabo de buscar por Google. Sí, yo he leído que es probable que muchos, muchísimos esclaves tenían una ropa con una polea y usaron poleas para levantar piedras de mucho, mucho peso. Y sí, me parece increíble que con la tecnología de Egipto anciano no pudieran hacer eso, pero no creo que los extraterrestres lo han hecho. ¿Crees que los extraterrestres lo han hecho? Yo no. No, no. Abigail, decimos de Egipto antiguo, has dicho de Egipto anciano, anciano nos referimos... ...de las alturas o de otro tipo, o de, bueno, pues de cosas o objetos. Yo creo que yo he asustado a Mark. Se ha ido. Creo que sí, porque se ha ido él. Tenía miedo de seguir debatiendo contigo. Sí. Entonces ya no hay, me tienes que debatir. Ah, pero no tengo nada que decir. Yo no sé nada acerca de esto. Me gusta debatir y me gusta gritar a personas que dicen cosas de pseudociencia. Está bien. Pseudociencia. Vamos con otra pregunta. Yo me mando un curso en la escuela que se llama como problemas actualizadas en biología. ¿Problemas actuales de la biología? Sí, y estamos debatiendo ese tema exactamente, pero en inglés. Muy bien. Es una clase muy interesante. Más de nada estamos hablando de pseudociencia y qué es y en qué manifesta. Y eso es una de las manifestaciones más cómodas de la pseudociencia. Eso es. Pseudociencia, ¿no? Muy bien. Vamos a escribirlo también para que... Pseudociencia. Eso es. Eso sería, ¿no? La pseudociencia, como bien dice Shane, son aquellos estudios sobre diferentes cosas, ¿no? Que realmente no es una disciplina científica, pero que hay gente que, bueno, que la estudia como si se tratara de tal, ¿no? De una disciplina, ¿no? Cuando realmente no lo es, ¿no? Luis, no he dicho nada acerca de eso, de pseudociencia. Porque has dicho, como bien ha dicho Shane, yo no he dicho nada. Perdón, Abigail, Abigail. Es que ya me confundo con vuestros nombres, con Shane y Abigail, ¿eh? Es ya inevitable. Pero bueno, a veces pasa esto, ¿eh? Y bueno, otra pregunta que había puesto en el chat es si, aunque, bueno, más o menos ya conozco vuestras posturas, ¿no? Acerca de que no pensáis que existan estos extraterrestres, era si pensabais, si pensáis que los servicios de inteligencia de los gobiernos tienen información confidencial acerca de los ovnis, de los UFO, ¿qué pensáis? Shane, habla, yo estoy haciendo todo. Ay, es que no pienso nada. Pues, ¿dices sí o no? Claro. ¿Recordáis o habéis oído hablar de un caso que apareció hace unos años en la prensa, en la televisión, llamado el caso Roosevelt, acerca de extraterrestres? Tenían el mismo nombre que el presidente de los Estados Unidos, caso Roosevelt, que parecía que en el año, no recuerdo si era el año 40 o el año 1941, habían descubierto el cuerpo de unos extraterrestres y los habían grabado, los habían filmado, ¿sí? Y, bueno, y aparecen unas imágenes en blanco y negro de unos alienígenas, de unos extraterrestres muy altos, de unos, no sé, dos metros y medio o tres metros de longitud, de altura, y aparecían en una mesa camilla de, como de un hospital, de una sala de intervenciones, y en ellos pues aparecían diseccionando al extraterrestre, ¿no?, abriéndolo, ¿no?, abriéndole el pecho, ¿no?, para ver cómo eran por dentro, ¿no? Además, los extraterrestres parecía que tenían una cabeza muy grande y unos ojos muy grandes, ¿no? Era, digamos, el estereotipo de extraterrestre, ¿no? Cómo nos imaginábamos, pues, las personas a extraterrestres, ¿no? Realmente se averiguó que era una farsa, que era mentira todo, ¿no?, y, bueno, y que había sido una invención, pues, realmente ahora no recuerdo muy bien cuál era el objetivo, pero era una invención, pues, para, no sé, para hablar de este tema de los extraterrestres, no sé si para vender el vídeo a alguna televisión, ¿no?, para conseguir dinero a través de la venta de este vídeo, etcétera, ¿no?, pero vamos, ya digo que apareció ahora unos, no recuerdo si fueron unos 10, 12 años, y, bueno, y ya digo, era bastante, fue, apareció en televisión y fue bastante conocido, ¿no? En el chat, Mauricio nos dice que si es el caso Roswell. Ahora mismo, pues, no recuerdo si el, yo tenía entendido que era el caso Roswell, realmente el caso Roswell es otro caso también de extraterrestres, pero no sé si es el mismo, ¿eh? No, yo creo que el caso Roswell es otro, al que se refiere Mauricio en el chat, pero que también tiene que ver con ovnis y cosas parecidas, ¿eh? Vale, pues, vamos con otra pregunta. A ver, ¿qué os parece, no?, ¿qué pensáis vosotras acerca de ella? Vamos a ver, no sé si la podéis ver ya en el chat. Sí. ¿La podéis leer? Es que a mí no me parece, ¿sí? Sí. La pregunta es, ¿quién o quiénes serían los principales interesados en que se siga especulando con la existencia de los ovnis? ¿Quién pensáis que...? Pues, por supuesto, como los científicos están interesados, pero también hay una población de personas locas que quieren decir que hay vida inteligente tan cerca de nosotros que nos pudiera visitar. Pero realmente estas personas que están interesadas en que se hable de esto, no sé, ellos pueden tener unos objetivos económicos o de algún tipo, o por qué no pueden, por qué pueden hablar de ello. Quizás económicos si aparecieran en como las noticias o algo así, no sé, pero atención es la cosa que quisieran, creo, no sé. Yo no soy una persona que busca atención diciendo que hay ovnis en el cielo, entonces yo no sé los motivos de esas personas. Claro. Realmente, no sé, yo tampoco lo sé. ¿Qué crees tú, Luis? No has dicho nada, siempre estás moderando. Claro. Cuéntanos. Yo pienso que, no sé, que si alguien hay interesado acerca de esto, pues es alguien que creo yo que puede obtener con ello, pues, un fin económico, ¿no? Puede conseguir dinero con ello o puede obtener una recompensa económica, ¿no? ¿Cómo? ¿A través de qué manera puede conseguir una recompensa económica? O sea, pues, a lo mejor apareciendo en medios de comunicación, que le puedan pagar, haciendo reportajes para revistas, de revistas de este tipo, ¿no? Revistas que, como bien dice Abigail, son pseudociencia, pero que hablan mucho de temas de ovnis y demás, ¿no? Yo no sé si en Estados Unidos existen revistas de este tipo que hablen de ovnis. Me imagino que sí. No sé. Me imagino que sí, pero. No, no, nunca he visto algo. Pues bueno, serían este tipo de publicaciones, ¿no? De informativos. En España, por ejemplo, hay un programa de televisión que no habla precisamente solo de ovnis, pero a veces, ellos no dicen que existan los ovnis, pero muchas veces cuando alguien hace alguna foto en el cielo de un objeto raro la envía a este programa y ellos hablan y especulan sobre qué puede ser este objeto, ¿no? Por eso digo que a lo mejor el único objetivo que le veo es bien obtener un fin económico o, como también ha dicho antes, como también ha dicho antes, perdón, Abigail, es, pues… No somos la misma persona. Perdón, perdón. Yo tengo un gatito. Y yo tengo una cara. Eso es. Perdonad, perdonad. Es que a veces, bueno, pues se me va de un nombre al otro, ¿no? Entonces, ya digo, es llamar atención o fin económico, una de estas dos cosas, ¿vale? Lucas, ¿qué tal estás? Que veo que has entrado ahora en clase. Sí, estoy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, Lucas, muchas gracias. Estamos hablando de los ovnis. No sé qué te parece el tema. Ah, yo ya he ido a hablar, pero no tengo mucho interés. Nunca he parado para estudiar los ovnis. Claro, es un tema un poco, bueno, pues un poco, más que un tema real, es un tema para expresarnos, ¿no? Para expresar opiniones, ¿no? No como algo muy importante que, como pueden ser otros temas, ¿no? Este es más bien, pues un tema más como curiosidad, ¿no? Que como otra cosa, ¿no? Como fenómeno que como otra cosa. Sí. La verdad es que sí, que puede sonar un poco loca, como dice Abigail, ¿no? La clase, ¿vale? Entonces, vamos a hacer otra pregunta. Pensáis, le voy a preguntar ahora a Lucas, Lucas, estamos hablando de estos ovnis, de estos objetos, y, por ejemplo, ¿tú piensas que estos objetos, yo digo existen, ¿no? Pero más que existir, existen en la imaginación de algunas personas, porque puede ser que estas personas tengan miedo o el temor a pensar que somos el único planeta con vida inteligente en todo el universo? Yo creo que, yo creo que no existen los ovnis, es una, no sé, adivinación de alguna persona un día, tuve la idea, pero nunca he acreditado. Eso es, pues, más que adivinación, diríamos que es una, es producto de la imaginación de las personas, ¿no? De esa imaginación de lo que ellos pueden imaginarse, ¿no? Más que algo real, ¿no? Sí. Tuve un caso acá en Brasil que un joven estaba, ¿cómo se llama? A kid en inglés. ¿Puedes escribirlo, si quieres la palabra en inglés o, 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 como se dice siempre. A pipa en portugués. Ok. A pipa en español también. Eh, pero te, te refieres a, 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 no, no, en español lo es, no es pipa, es que, Ahora mismo no conozco esta palabra en inglés. No sé si podrías explicar un poco más qué significa. Es como se fuiste. Tienes una lina, amares, y tiene un pedazo de papel que fíjense en el cielo. Ah, un cometa. Una cometa, ¿no? Ah, cometa, vale. Gracias, Chanel. Una cometa, eso es, sí. Correcto. En Brasil tenemos unas crianças que estaban brincando a la noche y iluminaron mucho el cometa. Y cuando vi a los cielos pensaba que eran jóvenes y tuve mucha repercusión en Brasil. Y toda la noche ellos hacían eso. Claro. Además, no sé si, además de esto, ¿alguna vez en vuestro país, no sé, ha aparecido la noticia en prensa, en periódicos o en un informativo en televisión acerca de ovnis o de avistamientos? ¿O esto no aparece en los periódicos o en los medios de información serios? No es muy común, pero algunas veces ya publicaron en periódicos y en la televisión también algunas reportagens sobre los ovnis. Incluso en periódicos científicos salen muchas pesquisas sobre eso. Sí, en España, más que, bueno, en los telediarios y en los medios, en la prensa, no suelen salir. Es decir, simplemente cuando aparece en el cielo, ¿no?, en el horizonte, algo, un objeto extraño que no se identifica con un avión o con un helicóptero o otro tipo de objeto, pues a lo mejor hacen una pequeña ilusión, ¿no?, y dicen que ha aparecido algo en el cielo, en el horizonte, que no se sabe muy bien qué es y, bueno, pero no se toma tampoco muy en serio, ¿no?, como una noticia de que es un ovni o de que es un objeto volador extraño, ¿no?, y además, como también existe ahora el Photoshop, muchas veces cuando aparece una fotografía o una imagen, pues la mayoría de las personas piensan o pensamos que es un fake, ¿no?, que es falsa, que está trucada, que está manipulada, ¿no?, esta imagen o esta información, ¿no?, y que realmente lo que aparece en el cielo o en esa imagen o en esa fotografía no es un ovni o un UFO real, ¿no? Sí, y en el caso que tuve ahora del cometa que cayó en Rusia, tuve algunas reportagens hablando sobre eso, imaginando cómo sería, acaso atingiría la Tierra, si podríamos salir del planeta, algo así, de este tipo. Este caso que pone Lucas también es muy curioso, ¿no?, cuando vimos todos, no sé si todos habéis visto el vídeo del meteorito, ¿no?, de Rusia. Ah, sí, yo he escuchado. Es una imagen muy, parece mentira, ¿no?, que pase un meteorito tan cerca de la Tierra y que, bueno, creo que se estrelló en la estepa rusa, ¿no?, además. Sí. Y, bueno, y al caer, pues, los cristales de ciudades cercanas se estallaron debido al estruendo, debido al impacto, ¿no?, y tuvo mucha repercusión este vídeo, ¿no?, más que nada porque era algo que nunca se había visto en un vídeo, ¿no?, un meteorito estrellarse y que, bueno, y que todo lo relacionado con aquello que viene del espacio o que tiene relación con el espacio, pues, es siempre llamar la atención, ¿no? Vale, gracias a Abigail, ¿eh?, era una clase un poco rara, lo sé. Sí, yo soy una persona un poco rara y por eso he dicho muchas cosas sobre pseudociencia. Pero muy interesante, Abigail, me ha gustado desde su punto de vista. Nos vemos. Muy bien, hasta luego, Abigail. Muy bien, pues, lo vamos a dejar ya prácticamente aquí. Ya simplemente tenía una pregunta que era una broma, ¿no?, era una pregunta en plan de broma. Para finalizar, era si alguna vez has pensado que tu vecino o tu amigo debe ser un extraterrestre, ¿no? Una vez yo tengo un amigo que es muy divertido, no sé, existe un número que se llama pi, ahí. Él, pues, en su cabeza que tenía que guardar muchos números y luego empezó a estudiar, estudió, estudió, estudió y conseguí guardar mil números de pi. Sí, ahí, tú eres de hacer. Bueno, el número pi, para aquel que no lo conozca, supongo que lo conoceréis, ¿no?, es el 3, 14, 15, 9, ¿no?, o 3, 14, 16, y es un número infinito, ¿no? Sí, y él ha conseguido, ay, Dios mío, yo solo sé 3, 14, solo. Claro, es lo normal, ¿no?, pero la verdad es que este amigo tuyo o esta persona debe ser una persona también con mucha capacidad de memoria, ¿no?, y mucha voluntad para aprenderse esto. Él empezó a estudiar alemán, con seis meses ya estaba hablando fluente. Madre mía, fluido en alemán, con seis meses. Seis meses, él todos los días tenía una postila de alemán y estudiaba, y él, al mismo tiempo que estudiaba alemán, estudiaba inglés, porque la traducción no era para portugués, era para inglés. O sea, él traducía de alemán para inglés y de inglés para portugués. Madre mía, debe ser un chico o una persona, bueno, pues eso, además, debe ser inteligente, ¿no?, para poder aprender, y luego debe ser una persona también muy interesada en el aprendizaje, ¿no?, de todo, de idiomas, en este caso del número pi, o de cualquier otro asunto, ¿no?, porque hay que tener voluntad y, bueno, y también tener capacidad, ¿no? Sí, yo siempre hablo para él, que yo creo que es una heranza, porque su padre es profesor de inglés, profesor de español, habla portugués, su hermana estará haciendo el curso de letras, habla italiano, inglés, muchas lenguas. Eso es de la familia. Eso es, eso le viene de genética, ¿no? En español decimos que es genético, que ya le viene en los genes, ¿no?, de sus padres. Sí. La verdad es que sí, que hay gente, bueno, que por, a veces pensamos, ¿no?, que la educación no es todo, pero muchas veces yo creo que también influye mucho tus genes, ¿no? La educación es muy importante, pero también, pues, pues, tus genes, ¿no?, si... De cada uno, basta querer. Claro, eso es. Porque si nosotros ya nacemos como personas inteligentes y, además, tenemos una buena educación, pues, esto nos hará que, bueno, que nos ayudará mucho, ¿no?, a realizar lo que queremos ser, ¿no?, en cambio, si no somos, si genéticamente no tenemos unas condiciones, pues, a veces, por muy buena educación que tengamos y mucho que nos esforcemos, no podremos conseguir las mismas metas o los mismos objetivos, ¿eh?, por eso creo que influye en las dos cosas. Pues, pues, este caso que decía Lucas es muy explicativo de una persona que decimos que es un extraterrestre, ¿no? Sí. Eso es. Muy bien, pues, vamos a dejar aquí la clase. Ya digo, era una clase un poco para expresarnos, simplemente, ¿no?, para hablar un poco sobre este tema. Y, bueno, y... Porque era un tema, pues, un poco complicado de hablar mucho, ¿no?, porque necesitamos tener también un vocabulario un poco para hablar de platillos volantes, de alienígenas, planetas, no sé, vía láctea, sistema solar, universo, bueno. Y, bueno, pero creo que es un tema interesante también tratarlo y opinar qué pensamos nosotros acerca de ello, ¿no? Sí, muy bueno. Pues, pues, gracias a los dos, gracias a Lucas y gracias a Shani. Ah, de nada. Nos vemos en las próximas clases. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Adiós.